muy buenos días mis queridos amigos como cada mañana siempre algo nuevo para ti si eres de aquello que le gusta hacerle envidia de todo esta es esta oportunidad tu teléfono de última generación no tienes que preocuparte por minutos no tienes que preocuparte por los megas sencillamente descuelgas el teléfono llamas a la operadora y ella con mucho gusto te comunica con tu ser querido o tu gran amigo te prometo que si empiezas a usar este teléfono a partir de ahora vas a esa envidia de todas tus amistades que tengan un excelente día el gran coleccionista de cuba en todas las redes sociales agradeciéndole a nuestro amigo fernandito de morales de sarasota que tuvo la cortesía de donar para aquí para compartir con todos ustedes este hermoso teléfono de última generación que tengan un excelente día síganme en las redes sociales